No sé si puedo. Ahora habéis estado... Estamos en Dungeons & Dragons. Ah, no, estamos en Dungeons & Dragons. No sé si esto va a ayudar o no. Vale, hola a todos. No sé qué está haciendo Zai. No pasa nada. Hola a todos. Ahora sí, perdón por los problemas que hemos tenido en el directo. Me presento. Vamos a ir muy rapidito. Sobre todo para no aburrir a la gente que nos esté viendo desde YouTube. Que la gente de Twitch se va a ir incorporando. Muy, muy rápido. Voy a explicar el concepto de la partida. Es rara hasta para lo que suelo hacer yo. Así que si me hacéis un favor en el chat hoy y le vais comunicando o contando de qué va la cosa a la gente que vaya entrando, se van a poder se van a poder enterar más o menos rápido. Más o menos a la misma velocidad que todos los demás. Así que voy a pedir un poquito de vuestra ayuda hoy, chat. Generalmente no lo hago. Aparte de eso, vamos a presentarnos. Soy Zach o Balzoac, si estáis en mi canal supongo que ya me conocéis. Y me dedico sobre todo a contar historias en rol, pero me gusta contar historias en general. Y hace mucho calor, así que dentro de un rato probablemente empecéis a escuchar un aire acondicionado porque no puedo mucho. Si os gusta lo que hago, una contribución, siempre lo viene bien, a través de mi Ko-fi, que es Balzoac, o mi Patreon, que también es Balzoac, que lo tenéis en la descripción. Y ahora, Zai, ¿puedes presentarte antes de que presente de qué va todo esto? Pues, hola, yo soy Zai. Y, pues, ¿qué hago? Soy artista. Soy el artista de leyenda expansiva, por ejemplo. ¿Y has hecho este overlay tan bonito? Bueno, lo habéis hecho el overlay. Me he hecho toda pastilla. Y, no sé, podéis encontrarme en redes sociales como ZaiZai por cualquier lado. Tengo ahí abajo en la ropa también. Y no lo tengo mucho más que ver. ¿Tu Patreon? Mi Patreon también está abajo. Podéis apoyarlo. Si os gusta un nuevo. Y tal. Básicamente eso. ¿Qué es Pelaya de Tres Vientos? Vale, os voy a decir lo que no es. No es Metavia, para empezar. Y eso quiere decir que no es una trama tremendamente complicada, aunque creo que se puede complicar muy fácilmente. Pero no es una partida orientada a la narrativa. Zai y yo estamos aquí hoy para pasarlo bien. Y estoy haciendo un experimento. Pelaya de Tres Vientos es básicamente un experimento. Básicamente el concepto es ¿Qué pasaría si Skyrim ocurriese en un mercado moderno? Pues eso hemos tirado. Se me ocurrió hace una semana y estamos ya aquí. He tenido que meter el sprint yo bastante. Pero bueno. Espero que os guste. No esperéis una gran narrativa que os cambie la vida. Yo os digo, si vais buscando algo así tenéis el link a Metavia en la descripción. Y probablemente... O sea, intento hacer eso también, pero no es el caso hoy. Y eso, tenéis las redes sociales. Links a nuestros proyectos abajo. Bienvenidos a mi canal. ¿Izai, estás lista para ser Pelaya? Nerviosa, pero lista. Pues empecemos con algo simple para que vayas pillando ritmo. ¿Cómo es Pelaya? Sobre todo físicamente, porque psicológicamente la vamos a conocer más o enseguida. Pero ¿cómo es Pelaya? La voy a conocer yo. ¿Cómo? Me la imagino alta, de cuerpo ancha, que viste con peto. Creo que de pelo castaño, claro. Y gafas. Gafitas. Sí, pero me gusta dar siempre descripciones vagas al principio cuando no he dibujado algo, porque así luego puedo cambiar cosillas o... Ah, así que vas a dibujar a Pelaya. Obviamente. Si seguís a Zai en Instagram podréis ver a Pelaya cuando la suba. Aparecerá. Sí, probablemente en el siguiente episodio aparezca Pelaya por aquí. Me voy a dar cuenta de que me falta un cuaderno, así que... Cuéntales algo, no tardo nada. Ah, vale, pues yo... Si me doy mucho mirar para abajo es porque estoy tomando notas. Vale, y por algún motivo la cámara de Zai no la veo en Discord. Tengo que mirar en el directo lo que está haciendo en gestos. Así que... Voy a mirar poco a la cámara porque además mi cámara está aquí, pero yo me veo aquí mismo aquí. Y... Y no se me da bien distraeros gente contando algo por mi chat. Ya está, ya está, ya está. He vuelto, he vuelto, he vuelto. No me veis, pero he vuelto. Sí, sí, sí. Vale. Pues... Pelaya. Dime. He decidido plagiar a Stardew Valley. Esa favorita. Pero no es el momento más bonito de Stardew Valley. Estás... No. En el... El hecho de muerte de tu abuelo. Y... Y tu abuelo te tiende... Eh... Una cartita. Y te dice Pelaya. La vida moderna es... Muy lenta y muy aburrida. Si en algún momento de tu vida necesitas algo con más marcha y más emoción por favor abre esta carta. ¿En qué momento de tu vida abres la carta? Yo no tengo una vida muy movida. Probablemente iba a un sitio aburrido. Tenga pocos amigos. No tenga mucha relación con el resto de mi familia. Y no tardaría mucho en abrirla porque es como... Guau. Mi primera salida. No tardarías mucho. Un día normal. Un martes. Llamémoslo martes. Martes. Un martes. O viernes 26 de junio. Que no. Porque es Stardew Valley. Ojo que se haya elegido el nombre de Pelaya por eso. Sí. Disculpadme. También es... A mí Pelaya es un nombre que según lo dijo fue como SS porque tiene el equilibrio perfecto entre ser nombre de señora y nombre de aventurera y no sé ni cómo. O sea, es como... Lo escucho y digo me estoy asando ya. Ala, bienvenido ruido. Ya está. Ya hemos hecho la presentación. Vamos a... No se oye, Zac. Porque lo acabo de encender. Se oye un poco pero bueno, no pasa nada. Pues... Pelaya. La carta de tu abuelo tiene... Las escrituras son una propiedad. Un lugar al que puedes mudarte en la mágica localidad de Teruel. Ahí va. Una casa que parece estar... Tú cuando... O sea, puedes ver unas fotos y te da la sensación de que la casa es como si fuera un local desde fuera. De que no tiene pinta de casa a casa. Tiene pinta de local. Vale. Y tu abuelo te dice... ¿Sí? Pero... Si buscas... Si buscas la dirección en Google Maps... Si buscas... Sí. Si buscas la dirección en Google Maps... Eh... Parece... Enfocarte... A la entrada de un mercado. No de una casa. El mercado de 300. Vale. Pues... Yo... No sé a veces en Google Maps que está desactualizado. Igual es un local antiguo y ahora es una casa o quién sabe. Igual. Igual. Aunque... Tiene inteligencia. Que por cierto, los stats de playa ahora mismo son todo 10. Sí. Que es lo... Lo... Lo básico en Daniel Santaragón. No ha sido una pifia. ¿Cuánto es? 16. Un 16 más 0. Hombre, dices... Igual la foto de Google Maps está desactualizada y luego piensas... Mi abuelo ya hace rato que murió. Y si dice que ha vivido ahí no creo que... No crees que tu abuelo haya vivido en un local. Ya. O sea, no crees que... Eso. O sea, no puede ser. Sí, hay algo. Mi abuelo era buena persona. Mi abuelo era buena persona. Me impones eso. Ah, la nota también te dice que aunque todo el mundo... Todos tus vecinos allí sean muy raritos, cuantas más peticiones cumplas, más feliz serás. Vale. Extraño. Condición muy extraña. ¿Haces las maletas? Sí, claro. ¿Te despides de alguien? ¿Tienes alguien de quien despedirte antes de mudarte a la mágica localidad de Teruel? Creo que... al vecino pesado que siempre hacía ruido. Voy a decir hasta nunca y ya está. Así, todo ruda, ¿no? Hasta nunca. Todo ruda. Llama a la puerta, llámame a la puerta si el vecino pesado siempre hace ruido. Es más, estoy haciendo ruido ahora mismo. No te van a escuchar porque tienes el filtro, Zay. Vale. Puedes hacer como que golpean la mesa. Knock, knock, knock. Knock, knock. ¿Te abre la puerta a Brandon? Sí. Oye, que me voy. ¿Tú quién eres? No has sido un báster. ¿Tú quién eres? ¿Y te vas? ¿De verdad no sabes quién soy? No te oigo, Zack. No he dicho nada. ¿Pero yo ya? Soy Pelaya. Vale. Pues hasta luego, Pelaya. Así como muy altiva, ¿no? ¿Perdón? ¿Y ya está? ¿Ni siquiera vas a disculparte ni nada? Pero que no... ¿Por qué? Mira, escúchame, te voy a regalar un consejo, ¿vale? Gracias. Voy a abandonar el piso de abajo y te recomiendo que a la próxima persona que venga no le hagas tanto ruido por las noches. Guay. Perdón. ¿Nunca te has quejado? Tengo mucha paciencia. No es lo suficiente, parece. A veces me canso de las cosas. Y mira como hacia adelante y cierra la puerta como poco a poco. Como invitándote a salir. Me voy retirando poco a poco. Perfecto. Pues llegas a Teruel con tus maletas. Tienes posesiones pero has dejado muchas cosas atrás. Sí. Probablemente en casa de tus padres o algo. Y cuando llegas al mercado de tres vientos y ves el mercado de tres vientos con tu maleta en la mano y las llaves de tu casa ¿qué quieres hacer? Es extraño porque Google Maps me decía que mi casa estaba dentro del mercado. Así que a lo mejor doy como media vuelta a la manzana y me aseguro de que no sea que por los lados haya una calle o algo para entrar. Das media vuelta a la manzana veis que el mercado tiene otra puerta justo en el otro extremo. Vamos a entrar. Vale, no esperaba esto. Ok. ¿Ah, no? No, porque has entrado por la otra puerta. Ah, vale. Según entras te abofetea una peste tremenda. Y, bueno, ahora intenta describirme el olor a que huele. Ah, claro, que tú no hueles. Pues cuando en un pescado huele mal suele significar... O sea, cuando... Vale, ya te he hecho spoiler. Cuando en un pescado huele mal. ¿Qué oler a mal la pescadería que tienes al lado? Ese es el pescado que huele mal. Zay, para los que no lo hayáis entendido, no tiene sentido el olfato. Entonces, decirle algo huele mal es como decirle... Patata. Patata. Pues tienes una pescadería a tu lado derecho y cuando giras tienes como algo que pone Grumet en la parte de arriba. Es otro local bastante más amplio y con alguien en la puerta, pues, todo. Vale. Es que también tengo una duda. El cual es muy absurda, lo siento, porque es de nuevo olfato. ¿Sí? ¿Cuánto radio puede tener un mal olor? No mucho. Este en concreto no crezca mucho. Huele porque estás al lado de la pescadería, vamos a decir. Vale. Si es aguantable, me puedo acercar a la persona que está en la puerta del gordo. Es aguantable. O sea, quiere decir, los olores suelen ser aguantables. Tiene que ser muy terrible para que no. No es el caso. Explicarle las gimmicks de cómo funciona el mal olor. Es aguantable, generalmente. No te mueres por un mal olor. Pues, voy a preguntar al por el señor con los papeles en la mano. ¿Al de la tienda Grumet? Sí. Vale. Dice, cuando te acercas, mira como una lista escrita en un pergamino y dice, nombre. Teraya. No apareces en la lista. No, no me suena. Le iba a preguntar qué lista, pero en realidad tengo una cosa importante que hacer antes y es que verá. ¿Sabes si por casualidad por aquí en algún lado hay una casa? ¿Te señala como hacia afuera del mercado? No, quiero decir dentro del mercado. Pregunta en el bar. ¿Dónde está el bar? Todo recto y gira a la izquierda. Es el último local de esta línea. Pero no enfrente. Vale. Y si quiero entrar aquí puede hacer que su nombre aparezca en la lista por 5.000 monedas de oro. Y esa es tu primera quest. Pero ¿la moneda es o euro? No, no, monedas de oro. No, quiero decir, da igual. ¿Euro? No, oro. ¿Pero dónde iría conseguir yo oro? En el mercado. ¿Está la típica tienda de se vende oro o algo así? No. No se compra, no me acuerdo ya. No. Usted no es nueva por aquí, ¿verdad? Sí, claro. Lo he dicho. Pregunta en el bar. West 1. 5.000 monedas de oro. Sí. Es literalmente la última quest que tengo apuntada en mi cuaderno. Es gracioso, no pasa nada. Vas a tardar. me quedo mirándole como ahora mismo no hay sentido ninguno. Estoy tirando nombres, pero tú di. Vale. No pasa nada. Yo supongo que dentro de un rato os puedo enseñar el mapa. Por ahora está en cuaderno porque no quería que Zay lo viese, pero Zay ha dicho que nos lo deja bonito para el siguiente episodio. Así que el siguiente episodio os lo pongo bonito en pantalla porque Zay es súper powerful. Vale. Pues te llama la atención lo primero cuando vas avanzando hacia el bar los ladridos incesantes de algo que parece una tienda de animalitos. Justo... Ah, sí, sabía que esto iba a activar a Zay. No sé cuánta pena ya, pero... Ves una tienda de animales que dejas a tu derecha y te estás dando cuenta de que el mercado tiene una especie de isla central de que hay camino para rodearla y que los locales que estás teniendo a tu izquierda mientras caminas hacia el bar son como muchísimo, 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 muchísimo más grandes de los que se están quedando a tu derecha. Los que dejas a tu derecha te hago... te leo la lista, pero son básicamente una tienda de animales, un local que parece que está de alquiler, o sea, como para alquilar, frutería 1 y con el número 1, el 1 es importante, un restaurante japonés y una tienda de congelados. Y a la izquierda los locales grandes, los locales que parecen buenos, buenos, tienes el local Grumet, una chocolatería y no me refiero que solo sirvan tazones de chocolate sino desde la entrada ves que tienen estructuras hechas con chocolate que está como escasa y hay gente que está yendo solo a ver el chocolate. Luego te sorprende porque aquí entre las tiendas que parecen como big cosa, ves una panadería, muy grande, pero una panadería también que hace bastante cola y al final de todos estos locales grandes ves, te encuentras a la mano izquierda el bar y al fondo justo después del bar tiramos una percepción. Vamos, pelayita. 15, madre mía. 15. Vale, cuando estás caminando hacia el frente, estás llegando al bar, vas a entrar en el bar y te fijas que al fondo pasando el bar está la puerta de entrada por la que deberías haber entrado pero un poquito más a la derecha hay algo que te suena. Algo de lo que has visto fotos. Parece mi casita. No parece una casa, parece un local. Pero sí, sí. he hecho un vistazo rápido al bar pero es ahí a donde quería ir así que por ahora no tengo motivos para ir. Vale, ¿vas a ir entonces a lo que parece tu casa? Sí, de momento sí. Lo que parece tu casa está al lado de algo que pone frutería 2 con el número 2 y el 2 es importante. Pero literalmente pone frutería 2. Frutería 2, tal cual, frutería 2. ¿Pero 2 con número o 2 con letra? 2 con número. Vale. Creo que queda más gracioso con letra. Voy a retractarme 2 con letra. ¿Y yo también? Frutería 2. Vale. ¿Y el otro con letra o con número? Los 2 con letra. Vamos a los 2 con letra, es más gracioso. Y... ¿Vas a tu casa? Sí. Tienes la chavecita, se la cejó también tu abuelo en el sobre y cuando abres te das cuenta de que no es una... No es una puerta, es un toldo. O sea, una reja de estas metálicas de bajar. Pero no de estas que tienen agujeritos, estas que lo cubren todo. Sí. Y lo abres y es como... Este sonido horrible de subir metal. De meterse... y miras hacia abajo y está muy sucio y tal, pero... ¿Ves una casita que parece acogedora? Vale. ¿Pero tiene muebles o algo o está vacío? Tiene muebles, pero no a los que estás acostumbrada. Vale. Tiene un catre en el suelo, varias velas, una mesa con un queso viejo y un cuchillo. Y básicamente eso es todo. Y una sella también. Ah, y un... y un odre. Tiene un catre de paja en el suelo. Guau. Igual mi abuelo no era tan buena persona. Parece algo tu abuelo te dijo vete aquí cuando quieras escapar de la vida moderna. En plan, estar igual y total. Sí. Hay algo. Polvo. Polvo. Vale. Voy a dejar mi maleta en un rinconcillo. Vale. Y mirando los dos en jarra a la casa es como, ¿vale? A ver. Supervivencia básica. Limpiar y comida. Y un cocinio. Creo que tienes un sitio para hacer hogueritas y al ser un local que da hacia la calle también tienes una ventanita. Vale. Y una salida de humos, vamos a decir. Por tu seguridad. Gracias. Pero parece que tienes que cocinar muy, muy... Perdón. No sé qué ha pasado. Se me ha caído el lápiz. Es que como no hay ruido porque tienes el filtro entonces de pronto haces así por nada y como, ¿qué pasa? No pasa nada. Tienes una ventanita al exterior, una salida de humos y si quieres buscar un poco más si no hay una percepción. Vale. Voy a ir abriendo la ventana, de paso. 10. Vamos bajando peligrosamente. Vamos a decir que como no tienes ningún stat, abres la ventana, la ventana está sucísima, hay mucha más luz en el exterior de la que... Típico que dices está nublado y abres y dices no, no es típico, no me ha pasado nunca. No es algo que se la des. A ti sí te ha pasado. la mía está muy limpita y abres y entra mucha más luz de la que estaba dejando la mugre pasar y creo que con un 10 es suficiente cuando dejas pasar la luz ves que tirado hay una cosa como de papel, es lo único que ve de papel, además papel moderno, como tirar en el suelo, plegado en sí mismo. Es un mapa de la planta 1 del mercado. Me emociono yo como Zai. Vale, ¿y encaja con lo que he visto? Encaja perfectamente con lo que has visto, parece actualizado. De hecho parece algo que alguien ha colado, no está tan viejo como el resto de la casa. Algo que alguien ha colado por la reja. Ok. Tenía la mesita con el queso, ¿verdad? Tenía la mesita con el queso. Pues lo voy a mirar así por encima a ver si hay algún nombre que me llame la atención o algo. O sea, hay información extra aparte de local frotería 2. ¿Quieres que te lea los locales? Ok, los pongo aquí de paso ya. Vale, aparte de los que sabes, voy a omitir los que sabes, aunque hay códigos de color que por ahora no entiendes. Pero aparte de los que sabes, está la droguería, la carnicería, el restaurante, la verdulería, la pastelería, la tienda de conservas, la tienda de bigotes postizos y la perfumería. Que sepáis que Zai antes de empezar la grabación se ha puesto el pelo sobre la cara y me ha dicho mira, tengo un bigote postizo yo. ¿Por qué ha dicho esto? Y ahora sí, os puedo empezar a enseñar el mapita. La semana que viene lo tendréis bonito, pero bueno, por si queréis. ¿A dónde lo vas a pasar? Lo estoy enseñando por Discord, o sea, por el directo. Por Discord no, por Twitch. Vale, me espero así. Este es el mapita. ¿Ves? Vale, yo he entrado. Deberías haber entrado por aquí, que estaba al lado de tu casa. Pero has entrado por aquí, al lado de la pescadería y la tienda Rumbet. Ah, vale, ahora lo veo. Celaya, ok. Está muy pequeñito el iPad, lo siento. No pasa nada. Ok. Así está. Comprendo. Y entonces, la isla del centro es la cosa cara, ¿no? No, perdón, perdón, es las rojas. Las rojas son las caras, sí. Ok. Vale. Comprendo, he estado como cupli el mapa, Ok. Vale. Voy a volver a la ropa, dejarlo en la mesa por ahora. Sí. ¿Y el queso huele bien? ¿Está podrido? ¿O...? No, debe estar bien. ¿Está, perdón? No debe estar bien. Pues. Tengo cubos de basura o bolsas o algo. Tienes un saco que parece lleno de cosas en mal estado. Vale. Voy a coger el saco mientras me hago militar a la compra mental. Vale. Voy a meter el queso, voy a ver si hay alguna otra basura por la casa. No hay nada. Me voy a dar plana que no me ve si niego con la cabeza. Sorry. Te veo como... Ahora te he visto con la cabeza en el día. Podríamos haber dejado un silencio súper incómodo todos esos segundos. Vamos a ir a... Bueno, voy a coger mi cartera. Mi cartera... No sé si tengo... ¿Tienes dinero? ¿Tienes bastante dinero? Cartera, móvil, llave, ¿Y la basura? Vamos a... Bueno, no me la he tirado el hombro porque estarás que no se sacó. Sí. Así que... Vamos a intentar buscar un cubo de la basura y luego hacer la compra. Parece que cuando sales con la basura... A ver qué NPC. Un segundo. Voy a sacar uno de los 200 NPCs que tengo. una señora joven, pero que parece vestir como una señora muy mayor. Muy mayor. Con un moño recogiéndole el pelo. Te ve salir con la basura y te hace gesta como... Ah, ¿vas a abrir algo ahí? Tienes los contenedores por ahí y te señala. Y están... ¿Cómo? ¿A abrir algo? Sí, en el local. Eh... Yo he venido aquí a vivir en realidad. Y entrecierro los ojos durante un momento y dice... Ya... ¿Cómo te llamas? Pelaya. ¿Qué más? Pelaya Gandul. Es un placer conocerla, señora Gandul. ¿Y usted? Yo me llamo Pomela. Creo que solo con este nombre entendéis la naturaleza de absolutamente todos los nombres. de esta campaña. ¿Pomelita? Jamás Pomela. Pues... Tampoco sé cuánto tiempo estaré por aquí, pero... Voy a tirar la basura. Vale. Y me vuelvo a ir. Lo que... Si necesitas algo, estoy... al lado de su casa. Soy la dueña de la segunda frutería. Vale. Muchas gracias. Vale. Vas a tirar la basura. Normal. Sales un momento. Hay como una sensación de irrealidad muy rara dentro del mercado. Y... Eh... Sales... a la calle y de repente dices... Esto parece normal de nuevo. Tira la basura. Volves a entrar al mercado y vuelves a decir what the fuck. ¿Dónde? ¿Qué está pasando en este sitio? A partir de aquí... Esto es un sandbox. Haz lo que quieras. Vale. Eh... ¿Cuáles son mis prioridades? No me he quedado con todos los nombres de las tiendas. No pasa nada. Pero... ¿Sí? Creo que mi prioridad es tener la casa decente para poder meter cosas. O sea... Entonces no sé si puedo comprar un recogedor y una escoba. Probablemente la... Si tiene... Si eso lo pudieses comprar en algún lado en la droguería. Yep. Ok. Por allí. Unexpected. Vale. Voy a tirar un de seis para ver de cuál de los tres NPCs de la droguería te atiende. ¡Oh, wow! Te atiende el dueño. ¡Oh! No tiene un nombre muy especial. Pero bueno, entras en la droguería y... ves que está todo muy limpio. Es el sitio más limpio en el que has estado desde que has entrado al mercado. Ajá. Y... ves por todos lados que si productos de limpieza, que si... todo... Perfumes, pero no muchos perfumes. ¿Recuerdas haber leído algo de que había en la perfumería? Tienes el típico perfume de droguería rollo Nenuco. Algo así. Algo como para tener en el baño. Ajá. Y... un señor bastante horondo pero impecable. Está detrás del mostrador. Ajá. Buenas. Y sigue baja la vista. Y cuando baja la vista ves que una pluma está raspando, enrasando pergamino. ¡Oh! Mientras no te mira. ¿Qué? Eso. Eh... Disculpe. Sí. Tienen... ¿Cómo vais recogedor? Una fregona. Sí. ¿Puedes señalarme dónde, por favor? Ay, te hace un gesto con la cabeza. Serán... Una moneda de oro. Y vuelve a... Sus cosas. Yo... Hago gesto con la cabeza como... Será... Yo me estoy raya con lo de antes. Ves que el precio está puesto en euros. Si te sirve de algo. Sí, o sea, mi intención aunque no lo hubiese visto era coger la escoba recogedor e ir y poner un euro en la mesa. La droguería está tremendamente cerca de tu casa, ¿vale? O sea, es literalmente el local de al lado y dice no, no, eso no va a valer para usted, señora Gandul. ¿Perdón? He hablado con Pomela. Usted es la señora Gandul. ¿No? La hija o la nieta del señor Gandul. Eh... Sí, pero es lo que tiene que ver. Usted paga en oro o en sangre. ¿Perdón? Usted paga en oro o en sangre o en... Pero... En sudor también vale. ¿En oro? En oro. ¿Por una escoba? Por una escoba. O sea, ¿un oro por una escoba? Han caído reinos por menos. Han caído reinos por menos con la escoba. A ver, en sangre no voy a pagar. En sudor no, ya tengo mucho trabajo en mi casa. Así que... Un oro. ¿Cómo pretende conseguir un oro aquí? Con sudor. ¿Te como debo dormir, sabe? Con sudor, con trabajo. ¿Sabe? Este mercado... Este mercado está lleno de gente que quiere darle trabajo. Búsquelo. Se me tiene la bombillita de... ¿Eso suena como lo que dijo mi abuelo? Me recuerda, pero sigue siendo raro. A ver, ¿y con sudor a qué se refiere? Lo de sangre vamos a obviarlo, ¿vale? Eso no... Con sudor me refiero a trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Explíquese, por favor, hombre. Me va a dar un ataque de asma como siga poniendo esta voz, así que voy a parar. Asumid que la sigo poniendo perdón. Es un problema real. No, no, no. No, 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 no. Voy a hacerlo por pensarlo. A ver. Con calma. Un segundito, perdón. Sí, sí. Tranquilidad, no pasa nada. Dale unos segundos al chat. Vale. Ok. Se ha cometido un robo hace poco en este mercado. Pedir un oro por una escoba. Eso no es un robo, eso es el precio justo. Bueno, pues, explíqueme qué clase de robo. Un robo de estos que no dejan huella. Y aún así, usted debe encontrarlas. ¿Qué se ha robado? una escoba. Tenía puesto otra cosa y cambió de idea por el camino. Vale. Aquí. Una escoba. En esta misma tienda. Vale. y solamente ha desaparecido en la escoba. Nada mal. No hay ninguna otra clase de pistas, ni siquiera testigos, nada. Las pistas no las he buscado. Estaba esperando la aparición de una nueva aprendiz. Una oportunidad. ¿Hace cuántos días crees que ha aparecido en la escoba? Dos. ¿Y de verdad no has hecho nada en dos días? Hemos estado muy ocupados. Este mercado es un lugar peligroso. Bueno, vale. Comprensible. Hay muchos robos. ¿Y asesinatos? ¿No? ¿Y asesinatos? ¿Asesinatos? ¿Pero señor, usted se ha planteado llamar a la policía? No quiero saber nada de esos paladeros. Sí, sí. No me puedo creer. Bueno, vale. Entonces, el trato. Si yo encuentro que le ha robado la escoba, me regala la escoba. Le pagaré y usted podrá pagar por la escoba, pero le pagaré un poco más del precio de la escoba. Ah, vale. Tiene sentido. Pero también necesita un recogedor. Todavía le sobrarán unas tres monedas de oro. ¿Cinco monedas de oro por ayudarlo? Por encontrar al ladrón. ¿Puede decirme si la escoba ha desaparecido del mismo lugar del que he cogido esta escoba? Exactamente del mismo. Vale. Tome, necesitará esto y te da algo que parece... No sé cómo trasladar esto. Lo tenía apuntado de una manera... Esto es lo que os digo que es cuando tienes 18 tramas abiertas y alguien va por una y dices, vale, esto no está tan tan... O sea, esto es actual y está bastante preparado. Tengo bastante. Pero es como, vale, vamos. Ok, te da como... Voy a decir plástico, me da igual. Te da como un botecito de plástico como un spray. Unos polvitos blancos y un cepillito. Y has activado la trama de FSI. Vale, me he puesto estas tres cosas en el inventario. Exacto. ¿Crees que esas tres cosas valen más de lo que vale una escoba? Actualmente, pero... Es como, lo mire y digo, me he entrado en mi casa. Y estoy a punto de salir por la puerta para empezar a investigar, pero entonces digo, a ver, es mi vecino. No la voy a liar el primer día. No debería. Así que... Además hay asesinos por aquí, eso huele mal. Así que voy a darme la vuelta, voy a ir a hacer las escobas y voy a ver si hay, por casualidad, algo que se ve a simple vista. En plan, algo roto de que hayan podido arrancar o... Tira una embestida de acento. Todas las escobas. Vale. ¿14? Vale, bastante bien. Estás rebuscando por ahí. Y... No ves nada, pero sí que captas algo. Por un sentido con el que la Zay de la vida real no estamos muy familiarizados. ¿Captas? No, no. Un mal olor. Un mal olor que ya has olido antes. Captas el olor a pescado. Vale. Espera. Me quiere decir el señor de la... el dueño de la tienda. Señor, no me ha dicho su nombre. Me llamo Jabonio. Os he dicho que no he tenido nombre muy original. Algunos buenos, os lo prometo. Me llamo Pelaya. Me da igual todo. Aunque la mayoría de las... Vale. Pues, señor Jabonio, tengo una pista. Ahora vuelvo. Buen viaje. Para ir a la pescadería ¿tienes dos caminos? ¿Ir por el camino que no has ido antes o ir por el que ya conoces? Voy a ir por el que no he ido antes. Ya se me da la vuelta completa. Vale. Pues vas viendo las tiendas, pasas por la verdulería. Igual, ves el otro lado de la tienda de congelados del restaurante japonés, de la frutería 1, del local libre y de la tienda de animales. Pero ahora ves por primera vez la carnicería, el restaurante, la tienda de verduras, la pastelería, la tienda de conservas, la tienda de bigotes que te llama la atención, que hay un único maniquí y con un único bigote en el... ¿cómo se llama esta cosa? En el... No se llama mostrador. Escaparate. En el escaparate, gracias. Me sacas de la trastienda y... Vale. La perfumería y al fin llegas a la pescadería. Vale. Y voy a tirarte para ver quién está tomando la pescadería. Quiero creer que al pasar por la tienda de bigotes me he parado un momento en plan... ¿Qué alas? Puedes entrar si quieres, ¿eh? No, 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 aún no. Me va a escapar el ladrón si no. Que llevo dos días de retraso, pero bueno. Vale. Egen, creo que te va a responder... Sí, el nombre del que estoy menos orgulloso. Pero vale. Ves a un chaval jovencito con el pelo rapado por los laterales, pero no en plan mulet. Lo lleva como muy cortito por el resto, pero por aquí lo lleva rapadito. Y ves que tiene como varias onditas en su pelo como si fueran olas de mar. Y... ¿Te parece una persona que cuida mucho su estética? De hecho, viste bastante bien a pesar de que está atendiendo una pescadería y haciendo todas las cosas estas desagradables que hacen los pescaderos que no quiero describir. Y... Está al otro lado del mostrador y dice... Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseas? A ver. Le explico. Tengo un problema. ¿Le puedo explicar, no? Claro. Vale, vale. Yo acabo de mudarme aquí. Encantada, soy Pelaya. Pelaya, ¿qué más? Pelaya Gandul. Oh. Y ves como en ese momento cierra la caja y saca una bolsita de monedas de lo que deja sobre el mostrador. Como cambiando la actitud de cobrarte en euros ahora. ¿Y ustedes? Me llamo Merluzo. Sí, bueno, empresa. Vale, Merluzo. Te explico. Mi caso ahora mismo es una pocilga. Entonces, ido a la droguería, le buscaba una escoba. Pero resuelta y creo que es algo global que esta tal Pomela se ha ocupado de en 10 segundos repartir la noticia. No, Pomela no ha pasado por aquí. No suele pasar por aquí mucha gente. Vaya. Bueno, en cualquier caso, he intentado ir a comprar una escoba. Pero me querían cobrar en oro. Claro, lógico, usted vive aquí. Lógico, sí. Súper lógico. Tenemos nuestra propia economía y forma de vida aquí. Pero, ¿y cuál es el motivo? Quería pagar la escoba en euros, pero me quieren cobrar un oro por la escoba. Y de pronto se cruza de brazos, hace así y dice, no estás aquí solo por una escoba, ¿verdad? Incluso también de brazos, ¿no? ¿Hay algo más? Está usted aquí investigando un asesinato. Un asesinato. ¿Has dicho eso? Sí, creo que no estamos hablando de lo mismo. ¿No ha venido aquí investigando un asesinato? ¿Habido un asesinato? Hay varios. ¿No ha venido usted por eso? Responda a mi pregunta. No, no, claro que no. Ah, pues entonces no lo hemos hecho nosotros. No se te escucha nada. ¿Has hecho como mucho que no? Solo me he reído. Vale. Qué censura la risa, qué dolor del filtro. Pero es que va a ser mejor porque si no se te va a colar mucho ruido del micro. Ya. Que tu micro es evil. A ver, dejando de lado asesinatos. Resulta que alguien ha robado la escoba. Te van a encontrar quién. Vale. ¿Sabes algo? No. Pero porque ha venido a preguntarnos a nosotros, no suele ser común. Acercarse a la pescadería, ¿sabe? De todos los sitios de este mercado, ¿a quién diría que este es el que peor huele? Sí. Hay quien lo diría. Zaino. Zaino. Tengo una amiga que no lo diría. Así que nos sumamos cosas, señor Merluza. 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 Disculpe. Soy nueva aquí. No se preocupe. A ver, le explico por qué he venido aquí en primer lugar. Resulta que el lugar donde debería estar la escoba olía a pescadería. Y como comprenderá, era la única pista que tenía. Sí, tenemos un olor peculiar aquí. Yo me ocupo de quitármelo de encima cada vez que salgo. Pero sé que mi madre no suele ser tan cuidadosa. ¿Y ya ha visto algo sospechoso? ¿Esto es lo que le cuento? No, ya le digo, no nos dedicamos a los robos. ¿Es alguien que se dedica a los robos? Sí, por supuesto. ¿Puedes decirme? No tenemos ese nivel de confianza. pero podemos llegar a un acuerdo haz algo por mí y tal vez se gane usted mi confianza. En sangre no pago, vale, eso lo adelanto ya. Así que lastima. ¿Tampoco paga usted en sangre ajena? Señor, no, eso está muy mal. entonces no tenemos nada de lo que hablar. ¿Seguro? ¿Ni por unas cuantas monedas de oro? ¿Ni por favores? ¿Ni sudor? ¿La drogaría paga en sudor? A ver, pagar en sudor aquí es pagar con sangre ajena. Y tengo mis sospechas sobre por qué Sol ya ha pescado tal vez si me ayuda a mí mate dos pájaros un tiro. ¿Eso es una indirecta? ¿He visto una tienda de animales? Es bastante directo. Lo que estoy diciendo. Pues discúlpeme, no quiero meterme en problemas ahora mismo. Buena suerte. ¿Hay alguien más por la tienda? Vamos a decir que sí, en el otro extremo ha habido... Voy a ver cuál de los dos es. Vale. Este tiene un nombre más gracioso. Hay un señor que estaba ahora mismo abriendo pescados y mirándoos durante todo este rato. Durante un buen rato. Con mirada que está juzgándote. y abre los pescados y abre los pescados y los saca las tripas y los deja como... Sí, básicamente eso. Vale. No sé dónde ir, Dios mío. Vale, vamos a pensar. ¿Qué puedo hacer con los objetos que tengo? Buscar más pistas. ¿Podré? La madre no la veo, ¿verdad? La madre no la ves. Vale, tengo una idea con esto, pero creo que no la voy a usar aún. Pero sí que puedo ir a buscar más pistas, eso sí. Sí. Vale. Voy a mirar si hay cámaras de seguridad. Tira una percepción. ¿Ves cámaras? Pero al instante además no están muy ocultas, pero al instante ves que tienen todas como la lente rota, como si no quisieran ser observadas. Ok. Vale. ¿Qué tienda hay entre la pescadería y la droguería? La mitad del centro comercial. Está literal. Zay, te lo enseño por Twitch. Mierda, es difícil porque estoy inverso. Droguería, ¿vale? Este local de aquí, droguería, pescadería. Espera, perdón. Droguería, pescadería. Ok, oh, va. Generalmente opuesto. Sí. Eh... Vale, pues la tienda que está enfrente de la droguería. La tienda de la droguería. La tienda de congelados. Pues voy a la tienda de congelados porque así si alguien salió de la droguería con una... una escoba, ha tenido que pasar por ahí y sí o sí. De igual para el lado que fuera. Vale, pues llegas a la tienda de congelados y parece muy literal porque el momento que entras notas un frío calándote en la piel durísimo. Y voy a ver quién te atiende. Sí, sí. Ok. Ves a un señor con un traje no un traje moderno parece como lo que sería algo elegante en una época medieval como con mucho adorno telas muy caras y tal y cuando entras se te quedan mirando en silencio y dices Hola señorita Gandul Buenos días ¿con quién tengo el placer de hablar? Me llamo Me llamo Frigo Me ahorro comentarios Si a los chavales les gusta jugar con mi pie No es una broma Le miro sutilmente todo lo sutil que puede hacer Peraya con cero en sigilo No mucho Tiene pies bastante grandes Pero no tiene descalzos Ahora mismo no Sigue siendo creepy lo que me acaba de decir Un poco Vale Disculpe no le voy a tomar mucho tiempo ¿Ha visto por casualidad alguien salir de la droguería con una escoba hace dos días? Oh Nosotros tenemos muchos ojos Pero parece que ninguno apuntando hacia allí Entonces no vio nada Podría decirse ¿Y vio por casualidad algún lugar en el que se estuvieran llevando una escoba? Voy a tirar Venga que no te estoy dando nada A ver tampoco estoy buscando muy tensamente no te preocupes Ya lo sé lo sé Estoy como Está bien porque así os vais a hacer una idea de más o menos que hay en cada negocio Sí Todos tienen quest para ti I know Bueno La verdad es que También llevamos una hora y se están pasando los nervios La verdad es que he escuchado rumores pero ya sabes por aquí uno no puede fiarse de los rumores Rumores sobre pescaderos que roban escobas pero nosotros como ellos estamos muy acostumbrados a ellos y sabemos que ellos no se dedican a estas cosas Pero ¿Me puedes responder una pregunta? Claro Oh Magi estoy acercándome ¿De verdad se dedican a asesinar gente? ¿Y quién no? Quien no mata de cuchillo mata de hambre Quien no mata de hambre mata de pena No puedo perder No puedo perder Tardes señor por su ayuda De nada Por cierto Vuelvo Soy nueva No sé señora venga si necesita un trabajito Si no me voy Un trabajo Un trabajo de darte una quest Vale No pensemos otra cosa por favor Ya 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 No Tranqui Tranqui Vale Pero señor Que deja a un niño Jugar con su Quiere dar un trabajo No Es que quería hacer un pun de frigopié Fai No me importa No me importa Era por frigopié Era mucho más infantil No puede ser Era menos turbio de lo que estabas diciendo Ay no ¿A dónde quieres ir ahora? Vale Voy a volver un momento a la droguería A la droguería Sí Y voy a volver a mirar si aquí por casualidad hay cámaras o algún otro sistema de seguridad Igual con la lente rota Vale No surprise Y sigue estando Sigue estando jabono Jabono con la B mayúscula como el de U2 ¿Pero era jabonio? Es jabono Si he dicho jabonio lo he dicho mal Es jabono Te enseñaría mi cuaderno porque están todos los spoilers No, don't worry Vale Jabono Parece ser la única persona que no me pide que es Asturias aquí Como que mentir que es un asesinato a cambio de oro para comprar una escoba Bueno, a ver Pero Puede ser hasta divertido Un asesinato o un robo Eso También tengo que decir que creo que has entrado en dos de los peores sitios seguidos Tengo esa Bueno, en verdad hay algunos más peores Pero bueno Voy a volver a acercarme a jabón ¿Ha encontrado al ladrón? No, tengo dudas y algunos avances A ver ¿Qué tipo de dudas? Resulta que el lugar donde debería estar la escoba olía pescado Como los amigos de allí de la pescadería Algo huele mal en la pescadería ¿Cómo? Algo huele mal en la pescadería se dice en este mercado Sí Algunos lo dicen No todos Eh Todos A ver Pero Berluzo no quiere soltar nada De hecho quiere que mate gente por él Lo cual no sé cómo de literal es Pero no quiero saber ¿Por qué me ha dado esto? Y saco el cepillo de spray y los polvos blancos No, para que busque huellas dactilares o algo ¿Y para qué me va a servir si no puedo identificarlas o compararlas? Hombre ¿Puedo ir y conseguir el objeto de que haya tocado alguien, por ejemplo? Vale ¿Me permite hacer una prueba? Claro ¿Tiene algún objeto por haber mostrado o algo? O sea tiene una taza que pone mejor tendero del mundo Sí es por ahora Vale ¿Cómo funciona? Estoy mirando los polvos el spray luego los cepillos le miro con cara de señor por favor el spray es para encontrar sangre los polvos usted los echa no sé no he visto mucho C6 usted echa los polvos luego el papel este y ahí debería quedarse la huella marcada Vale o sea no espera no tengo papel Sí te ha dado un papel bueno te ha dado como un papel de plástico para que eso no lo tengo apuntado perdóname ¿qué tienes apuntado? polvos blancos ah no será bueno polvos blancos spray y cepillo tenía yo ah vale no también el el papel este para recoger las huellas vale lo he dado por sentado y no debería haber hecho es que por eso me he rayado yo tela en plan bueno sí pero ¿qué hago? me traigo la manita de señor con palo según Fenix Ray tú echa los polvos y luego soplas claro es que mi referente es Fenix Ray también Kiwito Kiwito conoce el camino vale vale pues vamos a probar polvos blancos vale echas los polvos echas el spray creo luego los polvos por ejemplo vamos a decir que aporta los polvos sobrantes con el cepillo pones la pegatina y te echas la huella de astilar y luego si él te deja la huella de astilar en el este puedes comparar con la misma qué gracioso pero tienes que soplar a la de ese para apartar los polvos ¿me falta de alguna switch? venga vale no se te ha escuchado porque está el filtro bueno pero se ha visto se ha visto tengo la de ese más lejos por algún lado no te preocupes no te preocupes ok puedo conseguir las huellas de la gente supongo vale vas a conseguir huellas también de lo que hay aquí creo que igual puedo encontrar alguna un momento vale voy a volver al sitio estoy yendo lentísimo no pasa nada voy a volver al sitio de la escoba vale haz una tirada de investigación con ventaja supongo por favor no vuelvas a bajar se me ha caído se me ha caído anda hasta aquí oh no ya está ya estamos un dos y un tres pues llegas él te ha hecho la demostración parecía mucho más sencillo se te cae la mitad de los polvos blancos cuando lo recoges se te queda no pierdes no pierdes nada es dramático cuando recoges con la pegatina se te queda todo blanco termina durante un rato va él te quita las cosas recoge la huella por ti y te devuelve el papel con la huella marcada siento señor no pasa nada usted se encuentra al ladrón lo encontraré lo encontraré porque necesito esa cosa ¿sabes? vale la huella voy a volver a la pescadería vale pero lo que voy a hacer es quedarme en el último local o sea que está enfrente de la pescadería en la esquina va a ser muy weird me va a dar igual y me voy a quedar mirando qué hace el meluzo vale el meluzo está cortando pescado normal atendiendo a la gente que viene y de pronto sientes algo húmedo en tu tobillo es cuando mira por abajo ves a un perrito muy pequeño el que pegándote en la naricita mira no soy débil a Bella ya le van a gustar los animales estoy muy débil ¿vale? estás en la tienda de animales oh pero qué cosita ¿cómo es el perrito? eh es pequeño peludín de estos que tienen perlito blanco que les cae por todos lados de estos que suelen tener mala leche pero este no tiene mala leche este es todo amor estoy deluxi literalmente estoy deluxi estoy sí estoy deluxi pero tratándote como si fueras luxi que no sé cómo te trata tuve normal pero no se llama Toy y a ver quién está teniendo vale la dueña y dice le has gustado disculpe si te estoy molestando aquí en la esquina no, no pasa nada si solo eres un ahora mismo la tienda está un poco vacía si solo hay una persona puedo dejar que estés con los perritos si hay más de una si hay bastantes pues se agobian pero con una no pasa nada Zai, misión juega con los animales misión juega con los animales sí, te lo pongo yo a ti como si fuera interfaz de Skyrim claro juega con los animales tú lo sabes Pelaya no Pelaya es tu avatar tú haz lo que quieras es que es una partida de rol poco convencional por eso estoy haciendo generalmente en metavia insisto no hago estas cosas misión no, aquí sí sí, ojalá yo ojalá está mi misión en la vida vale el perrito como está en una caja o está suelto por ahí están sueltitos como solo estás tú y no había nadie les tienen sueltos para que no se agobian y no hay muchos no parece una tienda que les agobian mucho vale puedo cogerlo si él se deja inténtelo metes las manitas recoges empieza y según le recoges se deja en plan de como es como si estuvieras levantando una salchicha se deja hacer y te acercan los hijos y te empiezas a superretear la cara yo les dejo no mucho porque me acuerdo de que tengo cosas que hacer importantes sí, o sea cuando ves por el ruido del ojo ves que con el ruido que estás haciendo Berluzo ha hecho así hace un rato y ha seguido a sus cosas ha hecho espérate estoy mirando te ha mirado sabe que estás sabe que estás ahí ok ahí me has mirado pues yo como el perrito en la mano me voy a meter incómodamente en la tienda de animales pues cuando te entras hay como más perritos que están todos como con desconfianza pero cuando ven que el que tienes en la mano está tan panchito con él empiezan a correr a tu alrededor como hacer y a ponerse todos muy nerviosos o alguno te tira una pelotita y te la rima con el hocico y cosas así y ves a uno que tiene un juguete uno que tiene un juguete muy muy que hace mucho ruido y lo está como dando todo o no vale me voy a sentar en el suelo no aguanto más sí me voy a mirar a la señora era una señora la verdad que me ha atendido era una señora sí y le voy a preguntar ¿le importa que mientras le hago unas preguntas esté aquí jugando con los animales? no pregúnte lo que quiera vale seré breve estoy investigando un robo no soy la policía no soy nada no se preocupe solo vengo a vivir aquí pero ¿cuál de ellos? ¿cuál de ellos? pero ¿los robos son aquí algo en común o algo? sí como en cualquier lado supongo bueno si es verdad también ¿sois sospechosa de algo? no 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 por ahora no puedo descartar nada tampoco pero a ver estoy buscando el robo de una escoba cuando dices eso ves que hay como un chihuahua como cerca de ti y de pronto sientes en plan unos dientes que se aprietan a tu pierna en plan con un mordisco oye 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 y sientes como que ha clavado bastante los dientes quítate quítate y le le levanta y le pone en su cajita ¿estás bien? yo me miro tengo sangre me sale espuma o algo sangras un poquito sí no no bueno cuesta un poquillo no pasa nada igual le pesa sin querer porque no vas a la perfumería a ver si te pueden curar eso vale será mejor por si acaso bueno pero antes de irme respóndame ha visto a alguien ¿ha visto alguien con una escoba pasar por aquí por algún lado por casualidad? todos los días bastantes personas mmm ¿y a Meduso con una escoba? creo que ayer no estoy seguro él suele barrer todos los días la pescadería por las noches porque su padre tiene un poco más en la espalda así que diría que sí ayer por la noche pero eso no es algo raro vale ¿se siente usted bien? y cuando y cuando te hace esta pregunta y te está mirando sientes que no que te está quedando un poco palido o no ese perro vigile lo mejor volveré más tarde muchas gracias por todo y voy a ir corriendo a la perfumería cuando estás corriendo si no sientes que se te vayan las fuerzas pero durante un momentito sientes como que tienes más o más ganas de seguir corriendo y quiero que me hagas una salvación de sabiduría Pelayac ¿cuánto es? 6-6 no era con ventaja una salvación de sabiduría 6-6 es que así vale y cuando llegas a la perfumería te das cuenta que quieres seguir corriendo solo quieres seguir corriendo por ahí vale oh no oh no pues la perfumería no se va a mover de sitio y el supermercado es recircular el mercado no es un super es un mercado normal perdón el mercado es circular o sea que como si fuera un circuito del Mario Kart una vuelta tras otra hasta que se me pase supongo si tengo vale de pronto ves salir a la misma mujer que te va a correr por ahí y ni ha dado la cabeza vale dice pelada puedes y se espera la siguiente vez que pases por ahí hablando por vueltas oye puedes disculpe perdón puedes pasar dentro de un momento por favor como y cuando vuelves a pasar parece que tiene algo que parece una bolsita y y y ves que tiene está llena de galletitas hace así y lo agita vale y cuando entras cierra la puerta y baja instantáneamente la pampara de metal oh no has ganado has completado tu primera misión y ganado tu primera habilidad Zai perdón transformación en Chihuahua y aquí vamos a dejar el primer episodio ¿cómo? espera 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 no espero no espero no ya está se acabó transformación en Chihuahua vale no esperaba es que es muy divertido tener tantas cosas preparadas y no saber para dónde vas a ir primero tengo el mejor superpoder a mí es de mis los los poderes de nivel 1 son todos bastante main o sea main explicación para los de casa todas las tiendas te desbloquean tres habilidades creo que está casi todas las de nivel 1 son bastante pero creo que concretamente has desbloqueado la más guay de todas las de nivel 1 a mí hay una que me gusta un poquito más pero pero muy guay se ha empezado muy guay ahora te empiezan a formar en Chihuahua y nada le voy a dar muchos espero que te haya gustado nos vemos pronto si quiero ir si cogiendo soltura no pasa nada lo has hecho muy bien lo has hecho muy bien Persian está pidiendo un videojuego de esta campaña ojalá ojalá sería divertido en verdad porque además es como un Skyrim pero necesitas en verdad muy poco espacio está muy contenido todo un círculo ya está a ver también os digo depende de lo que os guste la campaña o lo que le guste a Zay y tal y lo bien que funcione porque eso también cuenta siempre podemos añadir una planta más llena de eventos y de tiendas y de cosas así que si si queréis apoyad la serie y apoyadnos a través de Patreon y Coffee este feo pedirlo y creo que ya nos vemos pronto ¿no Zay? no sé si esto va a ser semanal pero por mí si quieres el viernes que viene seguimos yo sí pues nada te quiero hasta el viernes que viene bye bye hasta el viernes que viene no sé si esto va a ser no sé si esto va a ser